Baja confirmada Miren y aprendan, colegas Vale, esto tengo que verlo Misión iniciada, consigan la victoria Aniquilado Un enemigo, Aniquilado Un enemigo Amenaza eliminada UAV en camino Se aproxima un UAV hostil UAV en camino Se ejecutó una muerta Ha caído Atención, paquete de ayuda hostil encima Observadora enemiga abatida Coordenadas de ataque Relámpagos recibidas En camino Se aceleran Segunda rueda de respuesta UAV en camino Un enemigo Decida de destruir cosas Transhumano caído en combate ¿Qué pasa? Objetivo abatido Ya no correrá tanto Se aproxima un ataque relámpago aliado Se acercan a un UAV de respuesta UAV aliado en camino Se aproxima un HCXD aliado Confirmo la baja Guardián destruido Se acerca un UAV de respuesta UAV aliado en camino UAV hostil encima Blanco abatido Blanco eliminado HCXD desplegado UAV en camino Se aproxima un HCXD Paquete de ayuda en camino UAV en camino UAV en camino UAV en camino Seraf abatida HCXD hostil en su zona HCXD hostil en su zona TACOM envíen reabastecimiento TACOM envíen reabastecimiento Aplásterlo UAV aliado en camino En posición Contra meditas desplegadas Seraf abatidos ¿Qué es Los beneficios Se aproxima un HC-XD adiado Baja confirmada HC-XD desplegado Que tengan un buen día de mierda Outrider muerta en combate Paquete de ayuda a la espera de órdenes Nuestra reputación nos precede Excelente trabajo Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Talon en acción Aunque tengan suerte Acabaré con ustedes Acabaré con ustedes Acabaré con ustedes Caprabá con ustedes